Muy buenas, bienvenidos amigos, bienvenidos tomodachis a Gaikan Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bienvenidos a esta tercera temporada donde ya sabéis que no puedo viajar a Japón y tengo que grabarlo aquí en Barcelona, pero no pasa nada porque sabéis también que estoy con amigos, en compañía de buena gente, de amigos relacionados con Japón y me viene bien porque puedo grabar aquí, pues eso, entrevistas, conversaciones, charlas con colegas, cosa que antes no podía hacer porque estaba allí en Japón siempre y las temporadas, como sabéis, eran en mis viajes al país del sol naciente. Hoy estoy con un amigo mío relacionado con el mundo de los videojuegos, nos contará y nos explicará y estamos aquí tranquilamente en un parque, espero que suene bien, un día soleado, un día bueno. Paso a presentaros a mi amigo, que no sé bien cómo presentarte, Dani M. Metz, Dani Monzón. ¿Cómo te presento, Dani? Bienvenido. Hola, buenas, un saludo a todos los oyentes, bueno, me podéis llamar Daniel, Dani, en Facebook, Dani Metz, en otros sitios el indeseable, en otros sitios el troll, en otros sitios la buena gente, bueno, en general, Dani es más corto, así como un perrito. Yo te tengo por lo que dices, Dani Metz, pero sí que, bueno, no sé, al presentarlo, no sé cómo presentarlo. ¿Sabes qué pasa? Que Dani Monzón se confunde con el aclamado director. ¿Verdad, es verdad? Y por lo tanto, como no llega un día a ser su sombra, pues prefiero que me llaméis Dani Asainas. Porque no te has metido todavía en el cine, porque no te has metido en el cine, pero si no, que tiemble Daniel Monzón, ¿no? Pues nada, amigos, aquí estoy, de nuevo estamos los dos y vamos a hablar, creo que inevitablemente, vamos a hablar de la experiencia de mi amigo Dani, en este caso en Japón, y la voy a contrastar con la mía, hay un poco una charla entre amigos así, distendida y demás, pero creo que inevitablemente, Dani, vamos a atender un poco a los videojuegos retro, ¿verdad? Correcto. Quieras o no, para lo que es aficionados como nosotros a la cultura geek, pues siempre hay como un binomio, ¿no? Es algo como que vas a Japón, pues irremediablemente, pues tocas, a menos en nuestro caso, de nuestra generación y tal, pues este mundillo. El tema de videojuegos es inevitable, ¿verdad? Viajar a Japón, como dice Dani, cultura otaku, cultura... No, pero aquí en el podcast, Dani, a veces te lo he dicho, ¿no? Que he hablado de videojuegos retro en Japón, pero no tanto, tampoco quería ponerme pesado, o en ocasiones pienso, digo, voy a, esto se habla de Japón en este podcast, como sabes, se hablan de cosas de viajes, de, pues, consejos para viajes, de hoteles, ciudades para visitar, etc, etc, pero también, bueno, del tema otaku, pues en algunos programas he hablado de videojuegos, videojuegos retro, que es más en nuestro caso, y yo creo que Dani y yo vamos a atender un poco más por ahí, aunque vamos a hablar un poco en general de sus viajes a Japón y demás. Cuéntame, Dani, ¿cuándo fuiste a Japón? ¿Por qué te gusta tanto el país? Si te gusta, explícanos un poco, para que los oyentes hagan una idea. Bueno, pues, como en muchos casos, pues, claro, cuando eres o tienes cierta edad, pues, ostras, ya por lo que ves en la tele, o lo que lees, pues te apasiona, o crees que te puede apasionar ese país, tanto culturalmente como tecnológicamente, ¿no? Y, bueno, tuve la ocasión de ir, porque también tengo que decir que soy muy mandroso, ¿no? Muy perezoso a la hora de desplazarse, y digo, hostia, hubo ahí un hueco, un año tonto, de, ostras, ahora que puedo, me lo puedo permitir, porque, bueno. Tardamos más en ir a Japón de lo que pensábamos, ¿verdad, Dani? A mí me ha pasado, ¿eh? Sí, sí, por supuesto. Hemos ido a Japón ya tardíos, ¿no? Un poco mayores ya. Bueno, sí, sí. No sé, a lo mejor yo me arrepiento de no haber ido antes, no sé si es la misma reflexión que... O... Quizás, ¿eh? Sí, depende también, porque yo creo que también es bueno ir con cierto bagaje, ¿no?, de la vida y poder comparar, porque a veces... También es verdad. También, o bueno, también puede darse la circunstancia de que es mejor ir, te creces como persona, o creces en ese sentido, aunque sea un viaje breve, pero sí que realmente a veces, yo creo que no hay, en ese sentido, yo creo que no hay una fecha estipulada, ¿no? Nunca es tarde, ¿no?, para viajar, ¿no? Evidentemente no es lo mismo un viaje nacional que ir a un país tan lejano. A otra parte del mundo, claro. Pero en estos casos yo creo que puedes contrastar un poco y decir, oye, realmente esto es como dicen, ¿no? Esto es como... Me han dicho que aquí, pues son muy gentiles, pero no tanto, o a determinadas horas punta... Bueno, puedes contrastar un poquito la información. En ese sentido creo que viajar siempre enriquece y, bueno, y depende también un poco de la época en la que vayas, pero bueno, en general creo que es bastante positivo. Claro, claro. Así que estás preparando tu próximo viaje a Japón. ¿Y has pensado ya en tu seguro de viaje? Yo te recomiendo Seguros Chapka, expertos en seguros de viaje en línea. En la descripción del episodio te dejo todos los detalles. No olvides, si vas a viajar, viaja seguro. Dani, tú fuiste hace años ya. Tú sabes que yo llevo viajando también desde el 2009. No he fallado ahora, porque no se puede. Sí que he fallado por el tema de la pandemia y tal. Pero tú fuiste, cuéntanos un poco para que también el oyente se ponga en situación y yo. Yo recuerdo hace años. ¿Cuándo visitaste Japón? ¿Solo has podido ir una vez? Sé que quieres repetir también. ¿Cuándo fuiste, Dani? Pues mira, fui a mediados, no, perdón, mediados no, en otoño del 2012. Bueno, quise aprovechar también la circunstancia de la celebración del Tokyo Game Show. Fui con un amigo que había ido ya anteriormente a Álvaro, que seguramente, bueno. Saludo a Álvaro, colega del mundo retro también. Sí, ¿no? Entonces él un poco me dijo, oye, podríamos ir y tal. Yo dije, ostras, pues ¿por qué no? También se lo conocía. Había ido dos veces antes. Era su tercer viaje, entonces. Su tercer viaje. Entonces, bueno, a ver, sí que es verdad que cuando haces un viaje de estas magnitudes, no te puedes permitir o no quieres permitirte ir solamente a ver cosas relacionadas con el retro o a buscar juegos. Haces un viaje un poco en general. Generalista, como la cabra tiramonte, sí que es verdad que también quieres, o sea, pues me tiro dos días seguidos en Akihabara, ¿no? Buscando, sí, sí. Bueno, en este caso fue así y la verdad es que evidentemente no me arrepiento ni un ápice, ¿cómo no? Lo único que me arrepentí en ese momento es quizás la época que era, hacía un calor, un bochorno a las 8 de la mañana. Hace mucho calor, Dani. Ya parecía que era a las 12 de mediodía, pero bueno, en general muy satisfecho. Muy satisfactorio todo, ¿no? Sí. Sí que es verdad, ¿no? Lo que has dicho, ¿no? Y a mí me, otros años he ido yo en esas mismas fechas, lo que me decía Dani, ¿no? De cara al Tokyo Game Show, ¿no? El Tokyo Game Show en los últimos años creo que han variado un poco las fechas, pero siempre era a finales de septiembre, ¿verdad? No recuerdo. Correcto, 26. En aquel caso creo que era el 26. ¿Se acuerda ahí toda la fecha? Sí. Y claro, siempre se suele ir, como seguramente hizo Dani y yo también he hecho otros años, pues vas con una cierta antelación. Igual vas el día 10 de septiembre, el día 15 o lo que sea. Y es verdad que, no sé si, como comentaba Dani, a mí me pasó el primer año, que yo de hecho fui en septiembre. Yo el primer año me acuerdo de la fecha y todo, Dani. Fui el 5 de septiembre. Y no te imaginas que va a hacer tanta calor como luego hace, ¿verdad? Es curioso, claro. Se nota que es otro tipo de clima, evidentemente. Estamos acostumbrados a un clima mediterráneo con sus picos, pero sobre todo, claro, yo, por ejemplo, el tema de humedad, pues no lo tolero mucho. Y yo te digo que a las 8 de la mañana ya era horrible en ese sentido. Es la única queja por poner una pega, ¿no? Un poco así de abuelete. No, es verdad que el calor se sufre mucho allí, tío. En un primer viaje, además, es un impacto que todo el día sudando. Además, como turista, como dice Dani, como no paramos, para aquí, para allá, visitando esto, lo otro, sudas la gota gorda. Pero bueno, se pasa bien y se aguanta bien ahí. Exacto. Al final lo que cuenta es, digamos, la vivencia. No tanto esa condición que, a fin y a cabo, no es tan grave. Dentro de, un poco, ojo, lo que decíamos antes, no es lo mismo ir con nuestras edades o 30 o 40 años para desde entonces, que tener que, o querer ir a lo mejor con 70, que ya no te aguantas ni coger un jamacuto, ¿sabes? Sí, sí, más peligroso allí. No, y por ejemplo, Dani, no lo he dicho, pero bueno, es de, como yo, es de aquí, de Cataluña, que aquí, por ejemplo, cerca de Barcelona y demás, y aquí también tenemos mucha humedad y todo eso, que relativamente es un país aquí, España, y en esta parte de Cataluña, en este caso de Barcelona, con mucha humedad, y hasta cierto punto se puede asemejar un poco a Japón, que imaginaos que vais de otro país, pues, que no hace tanta humedad o tanta calor. La verdad que se nota mucho. Sí que es una cosa que me lo ha dicho muchas personas, que el primer año, uno de los impactos, si vas en verano, en agosto, septiembre y tal, es muchísima calor. Dani, ya que has hablado un poco del Tokyo Game Show, que fue parte del motivo de tu viaje, en este caso acompañado por el colega Álvaro también. ¿Qué tal el Tokyo Game Show en el año 2012? ¿Cuánto tiempo ha pasado ya? ¿Cómo fue el evento? ¿Qué te pareció? Hombre, claro, de entrada impresiona, digamos, por la afluencia, ¿no? Ya de entrada, de buena mañana, me parece que eran las ocho o las nueve de la mañana que estábamos allí, en los pabellones, pues, veías una cola impresionante, impresionante, es impresionante, yo nunca he visto nada igual. Es verdad. Por suerte también contamos con un tipo de cultura, de civilización, de gente que no te entorpeces y que son como robots, en el buen sentido, ¿eh? Soldados, hostia, todo el mundo ahí ordenado, todo el mundo tal. Formación ahí. Sí, incluso me asombré, porque incluso, dada la magnitud de esa cola que estamos hablando, bueno, para que os haga una idea el oyente, de, como si fuera de ancho, digamos, el acceso era de ancho, como tranquilamente, iba a decir, como media avenida meridiana, ¿no? Porque hay mucha gente que no sabe cómo es la meridiana, pero bueno, una calle, por lo que pongamos, de tres o cuatro carriles, y medio kilómetro, o quizás no tanto, sí, medio kilómetro, un poco más. Sí, sí, impacta. Entonces, claro, ¿qué pasa? Me sorprendió, sobre todo, la agilidad con la que se gestionó esa entrada, ¿no? Ahora estoy entrando en detalles que quizás no vienen muy al caso, pero creo que son interesantillos, a veces a nivel para hacerse una idea de la agilidad y la eficacia con la que haces, ¿no? La gestión. Entonces, bueno, luego, claro, impresionante, ¿no? Impresionante los stands, Sony, presentaciones de juegos. En aquel entonces se presentaba el Yakuza 5, me acuerdo que había como unas tarimas, bueno, incluso se presentaba un nuevo jugador, no me acuerdo qué título era, o sea, cuál era del... Espérate, Dani, ahora un poco mindfuck, mindfuck mío, es que estoy pensando, se nos va la olla totalmente en el sentido de que creo que yo fui a ese Tokyo Game Show. ¿Puedes? ¿Puede ser o no, tío? No los conocíamos, ahora fuera de broma. Es que mira, estoy pensando yo, a pesar que, como sabes, los oyentes que he ido un montón de veces a Japón, y antes iba mucho a Tokio, solo he estado una vez en el Tokyo Game Show. Y creo que fui 2012, tío. Es que estaba pensando. Puede ser. Puede ser, dime qué juegos, por ejemplo, de Wii U, ¿estaba el Yakuza? No, el Yakuza 5 era el de Play 3. Es que creo que fue 2012, tío. Pero me sorprendió sobre todo el Ace Attorney, uno de los Ace Attorney, que incluso simularon un stand como si fuera un juicio, o sea, una ira de olla. Fui ese año. Sí, fui 2012. Hostia, tío, no nos vimos eso. A ver, por ejemplo, ¿estaba Metal Gear Revengers? ¿Puede ser? No me acuerdo, no me acuerdo. Dime títulos, tío. Puede ser. Es que yo fui en 2012, creo, ¿eh? Puede ser, puede ser. Ah, los oyentes estarán diciendo, vaya tela, ¿no? Están aquí hablando del mismo evento, fueron y se vieron y... Sí, de verdad, creo que fue 2012. Uno de estos es un... Dime un título así de... Sí. Sabes que yo estoy más... Dragon Quest. Dragon Quest, no me acuerdo. Ah, sí, un Dragon Quest de Wii U. Creo. De Wii. De la Wii, perdón. De Wii normal, no Wii U. Ahora, por ejemplo... Ahora estoy patinando porque... Sí, no lo sé con certeza. La información ahora mismo no me sucede tanto. Pero en plan curiosidad, creo que fuimos... Es que, de hecho, creo que una vez en la tienda lo comentamos. Lo hablamos, ¿no? Que había sido, pero me parece que había sido en... Creo que fue en 2012, tío. Justo cuando yo me iba, porque en esas fechas creo que me faltaban dos días para volver a España. Sí. Creo que tú habías llegado hace dos días o tres o algo así. ¿Me suena? ¿Puede ser? Claro que dices, puede ser. Bueno, una curiosidad para los oyentes que estuvimos allí y ni nos vimos o ni... Pues hombre, tú dices... Mira, yo de hecho, te vas a reír, pero por ejemplo, ¿cómo se llama? El colega que antes estaba en Pulpo Frito, Doki Panic, no sé si lo conoces, que es un chico de Valladolid, estuvo allí y me dijo, Alfonso, si yo... Porque me acuerdo, estábamos hablando por una red social o algo así, me decía, Alfonso, si yo estoy aquí en Tokio, ¿por qué no nos vemos, tío? Y me dijo, de hecho, yo estoy en el Tokio Game Show de ese año, 2012 creo. Dice, tío, haberte venido como prensa, ¿sabes? Digo, hostia, no he caído. Dice, te hubieran acreditado, será Saturno. Y yo digo, ostras, yo pensaba, Dani, que igual costaba más que te acreditasen. Y estaba, por ejemplo, Doki Panic, el amigo tal, que él estaba en dos días los días normales, había mucha gente, me dijo, si hubieras venido en prensa, que no sé si tenían dos días, no lo recuerdo con esa actitud, pues claro, para jugar todo estaba más tranquilo, bueno, como en la Gamescom, que hay días exclusivos para prensa, pero qué curioso, al final estuvimos ahí, media... Es que, a ver, con lo grande que era eso, no sé cuántos pabellones, tres o cuatro... No nos cruzamos, ¿no? No, pero me hizo mucha gracia, por ejemplo, la devoción. Ahora, por ejemplo, estamos hablando del año 2021, han pasado nueve años, todo se ha estandarizado de tal manera que muchos millennials, evidentemente, ya crecen un poco con, entre comillas, mentalidad japonesa, más que ahora me refiero, por ejemplo, al cosplay, ¿no? Sí. Yo vi, por ejemplo, ahí unos cosplays potentes y muy divertidos, que aquí, por ejemplo, ni soñarlo, ¿no? ¿Verdad? Currados de tal manera, ya no hablo currados de inversión de dinero, sino de mimo, ¿no? De detalle, de incluso de, no sé, de cosas... Cosplay era impresionante, Dani. No recuerdo bien si había una nave prácticamente dedicada para cosplay o en las zonas aledañas entre naves, ¿te acuerdas? Sí. Un montón de gente haciendo fotografías. Sí, sí, exacto. Sí, sí, en medio. Chicas muy provocativas de cosplay, ¿eh? Sí, sí, sí. Tú sabes que yo en esas cosas no me fijo, pero... Chicas muy provocativas. No, yo me acuerdo especialmente de una que iba disfrazada de Luigi, una japonesa de muy buen ver, y recuerdo que habían dos o tres fotógrafos típicos, aficionados, haciéndole fotos con unas caras, con los ojos desorbitados, que yo creo que, vamos, que ni mi perro en celo, cuando veo una perra en celo, se pone así. No, mira, ahora estamos de coña y... Lo digo de respeto, evidentemente. Por supuesto, pero mira, una de las cosas que me llamó la atención del Tokyo Game Show y que ha cambiado en las ferias es, en los últimos años, también ha habido, pues, bueno, una tendencia, pues, a una serie de cosas y tal, y ahora te vas a reír, Dani, pero por ejemplo, es que creo que fuimos el mismo año, de hecho, 2012, ahora que estoy pensando, muchas azafatas, chicas muy guapas, que eso ya en ferias en España no se veía tanto. No tanto, y había en las ferias, exacto, ahora es lo que te digo. Ahora que sacas el tema, una reflexión, ¿sabes? O sea, a ver, una, vamos a decirlo claro, pues, explotación, no sé si decir sexual directamente de la mujer, pero me entiendes, ¿no? Esa cosa que se está perdiendo un poco, pues, poner solo chicas guapas en ferias, azafatas muy despampanantes y tal, que últimamente hay una tendencia que está un poco mal visto, bueno, porque a lo mejor es una utilización de la imagen de la mujer un poco banal. Tú me entiendes por dónde voy, y los oyentes seguro que también, pero a mí eso me sorprendió en el Tokyo Game Show, en este caso 2012 estamos hablando, que ya en Barcelona, en Madrid, por ejemplo, aquí en eventos españoles no se veía tanto eso, ¿no? El salón del automóvil, el salón del manga, y allí en Japón sí que seguía existiendo ese rollo de azafatas muy, tipo modelos, altísimas, ligeras de ropa, tú me entiendes, ¿no? ¿Lo viste eso o soy yo? Sí, sí, tanto, tanto. Hombre, también estamos hablando ya, es un tema más profundo, que derivaría ya en una conversación más larga, que culturalmente, pues, Japón siempre ha tenido una tendencia un poco machista, como en Rusia, como en algunas partes de Oriente, las mujeres, pues, las veías, por ejemplo, en el metro, hiper arregladísimas, aunque fueran a lo mejor a trabajar a un supermercado, ¿no? Entonces, la mujer, yo creo que ahí especialmente, ahora no lo sé, yo estoy hablando de ese momento. Hace años, claro. Culturalmente, pues, querían ser aceptadas o querían mostrar su mejor lado al hombre, su servilidad, y evidentemente eso también se traducía en una, pues, en ese trabajo, ¿no? Oye, pues, me disfrazo de tía buenísima, tal, que me paguen tal. Y azafatas del evento, que sí, que hacía fotos con ellas, porque, y te veían extranjero y tal, y oye, tan feo, pues, no somos, ¿no? Nosotros, y... No, porque además, sabes que les llamamos la atención. Sí, no, y aparte, lo que dices, salvando la distancia, en plan, entre comillas, y siempre con humor, los oyentes me entenderán, ¿no? Japoneses son un poco babosos haciendo fotos. Eso, exacto. ¿A que sí? Que, a ver, también un poco, oye, quieras que no, pero es una cosa curiosa, que no viene muy al caso, pero ha salido el tema y tal. Yo, mira, del Tokyo Game Show también te quería, la reflexión que has dicho, ¿no? El orden en Japón y lo bien que suelen organizar las cosas. Y Dani lo ha mencionado, creo que tiene toda la razón, la cantidad de gente que asiste al evento, él y yo lo hicimos como público, no como prensa, y la verdad que la cantidad de colas y todo esto, pero estaba todo tan bien organizado, que estamos acostumbrados en países como aquí, en España, pues ese tipo de multitudes... Anarquía, anarquía, un poco anarquía. Sí, se descontrola un poco, ¿verdad? Falta de respeto un poco al prójimo también. Sí, sí, sí. Molestia. Eso me llamó la atención en plan positivo. Te iba a preguntar, por ejemplo, yo recuerdo que compré la entrada, si no recuerdo mal, la compré en algún conbini de estos con antelación. ¿Tú la compraste allí? Sí. ¿Cómo lo hiciste? Sí, la sacamos, sí, precisamente en otro conbini, en una especie de expendedor. Sí, ¿no? Como en un lauson o... Sí, sí, curiosamente, algo así. Y hasta yo mismo me quedé parado en plan, ¿esto es válido? O sea, o es una especie de ticket de esto de 2x1 de PortAventura, que es esto, ¿no? O sea, realmente esto... No, y aparte, Dani, no sé aquí, pero en comparación, igual es una tontería mía, Pero, ¿era muy barata la entrada comparada con los eventos aquí en España? Claro, me matas, me matas porque... Sí, era muy barata, tío. Me suena, ¿eh? Porque creo que varía en comparación unos 12... ¿Varía mil yenes solo, tío? Sí, puede ser. Varía muy barata, ¿eh? Menos, sí, 9 euros. Igual 8 o 9 euros al cambio, ¿eh? Sí, ahora que lo dices, puede ser. A ver, no sé, ¿eh? También depende... Son detalles que ahora mismo no recuerdo exactamente, pero... Por ejemplo, no sé, Gamescom, un evento grande aquí en Europa, por ejemplo, el más grande de videojuegos, yo he oído siempre como prensa por suerte, pero igual la entrada son 30 euros o algo así, ¿verdad? Sí, sí, para arriba, para arriba. No, de verdad que el evento también, la entrada, para todo lo que ofrece o ofrecía en esa época cuando fuimos, Dani y yo, el Tokyo Game Show, me parecía muy barata. Creo que eran, Dani, no me hagas mucho caso, mil yenes o mil cien, era muy económica. A él me suena más, quizás, mil doscientos, mil quinientos, pero bueno, puede ser que tenga razón, ¿eh? Verdad, pero para lo que ofrecía yo lo veía muy económico, tío. O creo... Ah, no, espera, espera, me parece que también dependía un poco de dónde lo sacabas, ¿eh? Creo que había también una parte de comisión o no sé si también con la fecha, ¿no? Era un poquito más... Los oyentes quizás nos puedan apuntar, pero... Sí, sí, aquí os pedimos un favor. Sí, no, el recuerdo que me quedó a mí, Dani, es que para el tipo de evento lo grande que es, lo espectacular que es, todo lo que ofrece y tal, era muy económico la entrada, al menos comparando con eventos aquí, por ejemplo, en España. Incluso, pues amigos me han dicho, por ejemplo, eventos similares en Estados Unidos y demás son mucho más caros. O en Europa, en Francia, en Alemania, como te decía, suelen ser más caros. ¿Qué más del Talking Show? ¿Me quieres contar algo más o reflexionamos? Ya que estuvimos los dos sin saberlo en el mismo año... Sí... O pasamos a otro tema más tipo retro... Y eso que recuerdo, y eso que recuerdo que sí que vi algún occidental y además por la pinta me sonaban españoles, ¿no? Porque también los ves enseguida un poco, ¿no? Los reconoces, ¿no? Distingues a un español, evidentemente, de un sueco. ¿Para bien o para mal, Dani? En francés, no tanto, pero... ¿En Japón, para bien o para mal? Bueno, claro, aquí no entro porque no podemos generalizar, pero sí que los ves, los ves enseguida un poco... Los ves venir, ¿no? Bueno, de hecho, creo que fue en Kioto, que me hizo mucha gracia porque estuvimos en una especie de... Como si fuera aquí el Zara Home, un sitio de estos así y tal, un sitio bastante perdido dentro de lo que es Kioto. Perdido dentro de... Sí. Y, ostras, y luego por razo empiezas a escuchar a una pareja hablando en catalán. Ay, que eso mola, ¿eh? Sí, ¿no? Ahora quizás te acostumbras más porque... Bueno, justo antes de la pandemia, ya, digamos, el tema de globalización... Sí, ir a Japón parece que se puso de moda incluso, no sé si es... Pero en el 2012 aún era un poquito... Sí, un poco raro. De gracia, ¿no? Sí, sí, sí. O sea, le saludas y tal, ¿no? Un poquito, ¿no? Yo a veces en plan broma, creo que lo he dicho en el podcast en algún episodio, ¿sabes? Yo, por ejemplo, tú y yo no solemos hablar catalán. Y yo normalmente no hablo mucho catalán. Pero a veces con colegas ahí en Japón, como filtro, hablar catalán... Ah, sí. Para que sea más difícil que alguien te entienda. Porque a veces vas en plan broma entre colegas, haces bromas y chanzas y cachondeos. Y ahí en Japón puede ser que alguien hable castellano. Sí, exacto. Por Sudamérica también, por países sudamericanos y demás. Y a veces, mira, si hablamos catalán, es una miqueta más complicada. Sí, es un filtro. Es un filtro, es un filtrillo. Aunque es una lengua romance, parecía castellano, ya pierdes palabras. Hombre, lo ideal sería hablar en vasco. Pero bueno, como muchas veces no es posible... Ahí no llegamos, Dani. Dani, Tokyo Game Show, yo te voy a hacer una reflexión que igual vas a decir, estás loco, Alfonso, y lo aceptaré de buen grado. ¿No os hubiera gustado más a ti y a mí, por ejemplo, ir a un Tokyo Game Show más antiguo, más retro? Y tanto, por supuesto, pero no solamente en el Tokyo Game Show, sino en general. A mí me hubiera encantado ir, por ejemplo, al Salón del Cómic de Barcelona del año 93, o al primer Salón del Manga, en La Farga, cuando eran Cuatro Gatos, ¿no? Sí, hombre, está claro que todo... Tenemos este rollo por el retro, ¿no? Por el viajan en el tiempo, casi. Sí. No, en serio, por ejemplo, Tokyo Game Show, por decir algo, el del año 95, pues me hubiera gustado. Claro, creo que fue el primero y fue el bombazo de la PlayStation con la Saturn, exacto. Sí, de hecho hay fotos y, claro, babeas, ¿no? Dices, ostras, que hubiéramos estado ahí más. Claro, estamos hablando de una época en la que no estaba tan extendido, como ya sabéis, es algo ya manido, este mundillo y hubiera sido maravilloso. Pero, bueno, como todo lo que se masifica, pues en este caso... Nos gusta un poco, en vez de disfrutar del presente, si fuimos... Correcto. No, te lo digo ya en plan reflexión personal, ¿no? Si fuimos en el 2012, yo a veces en el Tokyo Game Show me encantó, la experiencia como evento de videojuegos es el más grande que he visto, aunque en realidad, se te digo, la verdad, Gamescom es más impresionante, ¿eh? Mira... Pero yo cuando fui, todavía no había ido yo a la Gamescom, ahora que pienso. De grandeza es todavía más grande que Gamescom, ¿eh? Pero bueno, Gamescom, o sea, en el Tokyo Game Show me flipó. Yo ahora voy a hacer un apunte personal, no quería estropear el momento idílico del Tokyo Game Show, pero ahora que lo mencionas, sí que es verdad que tanto Álvaro y yo nos fijamos que, pese a la magnitud del evento, que sí, y la organización y todo, vimos que, por ejemplo, habían otros eventos a los que hemos ido, incluso, ya te digo, más a nivel próximo. Claro, que tenían, no sé cómo decirlo, un poquito más de calidez. Sí que es verdad que allí veíamos muchas naves, muchísima gente, muchísimas compañías grandes, stands a lo bestia, gradas a lo bestia, exacto, pero un poquito más frío. Lo veías como un poquito como si te metieras en un pabellón, ¿no? En un pabellón en el cual, como te digo, o ya hemos hablado, nos impresionaba las performances y todo eso. Entonces sí que es verdad que a veces decíamos, ostras, pues aquí a lo mejor hubiera quedado bien una tiendecita pequeña de X metros cuadrados vendiendo llaveros de no sé qué, cosas así, ¿no? Que eso no lo vimos, claro, eso era imposible. Y ahora voy a hacer una comparación quizás muy cutre y muchos clientes se me van a tirar al cuello, pero realmente yo creo que según qué circunstancias, algún salón del manga, algún salón del cómic, ese ambientillo, esa proximidad, la pillabas mucho más y ya no hablo solamente por la distancia de país, sino veías que era como más próximo, ¿no? Hablar con un vendedor, un autónomo, una cosita más cercana. Entonces, claro, allí están de, wow, Sony, Sega, no sé qué, bam, bam, hormigueo de gente arriba, hormigueos en trabajo, increíble, ¿no? Y colas para jugar, Dani, a veces. Lo digo porque tú has mencionado el tema de Gamescom, yo no he estado, como bien sabes. Es bestial, ¿eh? Pero a lo mejor esto igual lo conviene un poquito, porque ya sonó en Europa, bueno, los alemanes no es que sean un ejemplo muy de esto de quizás, o de tanta proximidad, pero a lo mejor igual se acerca un pelín más, ¿no? Sí, 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 sí. No sé, es un decir, es una divagación que he dicho ahora y ahora que has mencionado creo que es interesante también sacar tanto los pros como los contras, ¿no? Yo ya te digo, cuando estuve en el TGS 2012, mira que muchos años, Dani, además yo estaba en Tokio por esas fechas, pero lo que te comentaba y le comentaba a los oyentes es que como yo tengo más interés en los últimos años, ya bastantes, por el retro que por los juegos actuales, pues a lo mejor yo estaba en Japón de vacaciones y llegaba, oye, Alphonse, ¿qué es el Tokyo Game Show? Que estás aquí, es 20 y pico de septiembre, que es la fecha, y estás aquí, es hora en Chiba, ahí al lado, ¿no? Y yo a lo mejor yo estaba por otro lado, me iba de Tokio, yo no tenía tanto interés por el evento. Y más, una vez que lo había visto ya en 2012, pues ya me daba un poco más igual en ese sentido, ¿no? Pero sí que es verdad que cuando yo fui la primera vez, es el evento más grande que había visto de videojuegos y como a ti, supongo, me dejó impactado. Por ejemplo, una de las cosas, tío, que te vas a reír, pero me llamó la atención, es que, si no recuerdo mal y tú me confirmarás, había un pabellón solo para comida, para comer, ¿te acuerdas? Sí, tanto. De lo grande, pero un señor pabellón, ¿eh? Por supuesto. No, no, por eso te digo que ahí, digamos, que la magnitud, los metros cuadrados eran bestiales. Había un pabellón que era solo para tiendas, ¿te acuerdas de eso? Un pabellón entero solo para tiendas. A lo mejor estaba SEGA oficial. Exacto. ¿Te acuerdas? Si yo me compraba camisetas de SEGA. Sí, sí, sí. Eso es increíble, ¿eh? Exacto, en ese sentido, increíble. Pero sí que es verdad que a veces, pues claro, encuentras a faltar un poquito más esa pequeña proximidad. Sí, lo entiendo. Lo entiendo de eventos. O con los amigos de Retro Barcelona, que hemos estado Dani y yo más de una vez. Exacto. O eventos incluso más pequeños aquí en Barcelona, la reunión de usuarios de MSX, por ejemplo, que es un nicho muy concreto de un microordenador muy antiguo y tal. Pero es verdad que, por un lado, los eventos importantes y grandes son espectaculares en cuanto a instalaciones y todo eso. Pero tienes razón, Dani, que se pierde un poco esa... Bueno, mira, yo antes de ir hacia allá, que era solo siempre tendemos a idealizar las cosas y evidentemente Japón nos saca patadas y patadas en muchas cosas a nosotros. Pero sí que es verdad que ahí, como no hay nada perfecto y siempre hay detalles que dicen, pues mira, esto a lo mejor lo encontraría a faltar allí. O, no sé, cosas un poco más... Pues eso, detalles más... Te entiendo que aunque te guste y tal, y más fue tu primer viaje, aún así sí que hay cosas, bueno, que comparando... Pues dices, bueno, dónde haber cosas mejores, te entiendo. Claro, exacto. Aquí has tocado muy bien la tecla. Estamos hablando de una persona que sí que... Hice un viaje de 15 días y ahí pues sí que fue muy aprovechado porque estuvimos muchas horas fuera. 15 días, ¿verdad? Sí, pero sí que es verdad que, bueno, que también es suficiente para ver algunas cosas y puedes compararlas. Sí, sí, sí. Evidentemente, claro, no soy un crack como tú que has estado en tanto tiempo. Y encima, además, lo bueno es que tú has estado en pueblos muy pequeños. Yo también he estado en algún pueblo pequeño y ahí sí que también hay que decir y no es algo que sea nuevo, evidentemente, pero hay que remarcarlo, que también la diferencia entre lo que es la capital, Tokio, con los pueblos conmigrantes, cambia muchísimo culturalmente, mentalmente, claro, son mucho más tradicionales, evidentemente, que dirás, bueno, es que claro, no es lo mismo un tío de Palencia que un tío de Madrid o un tío de Manresa que un tío de Barcelona. Sí, pero creo que ahí la diferencia, al menos creo que es un poquito más acusada. Sí, en ese sentido creo que sí. No, Dani, la verdad, llevamos pues casi media horita, llevamos casi un programa aquí, sin comer conmigo, ¿verdad? Parece que han pasado media, no, 15 minutos, 10 minutos, ¿no? Sí, sí, sí. Hablando, nos hemos centrado más en el Tokio Game Show, hemos tocado algo de videojuegos retro, me estás diciendo que tu viaje fue un par de semanas, 15 días, que no está nada mal para una primera experiencia en Japón. Yo creo que casi lo vamos a dejar para otro episodio, si te animas, si hablamos de otros temas, porque ha quedado muchas cosas pendientes. Entonces, del Tokio Game Show, yo creo que sin querer hemos hecho, porque es una charla improvisada, como estáis viendo, ¿quieres comentar algo más del Tokio Game Show? No sé si se nos ha quedado ahí en el tintero o algo. Por ejemplo, yo vi a Kojima ese año, yo nunca lo he visto a Kojima más, claro. No sé si te acuerdas, ¿lo llegaste a ver o no? Estuvo ese año, tío. ¿No es broma? No, yo... A ver, lo vi en la lejanía, no le estreché la mano ni... Aquí el detalle que te puedo decir, la anécdota divertida. ¿A quién han visto celebridades? No, no, es que ese año no vi a nadie y, curiosamente, a Kojima lo vi el año anterior en la Game Lab de Barcelona. Ah, yo no, exacto. Y lo curioso es que Kojima me supo fatal y esto es un detalle... ¿Tú tienes foto con Kojima en la Game Lab de Barcelona? No, no, foto no. Raro que Dani no tenga, ¿eh? Bueno, sí, ¿sabes qué pasa? Hacedme caso, amigos. Hubo un pequeño problema y esto la gente que estuvo ahí en la noche de la entrega de premios, que era en el Teatro Apolo, en Barcelona. Claro, yo contigo he ido a la Game Lab, pero era ya en la... Más tarde, sí, en Raval. En Raval, sí, exacto. Bueno, pues ahí se hizo la entrega de premios, estuvo Kojima, nos atendió a hacer algunas firmitas, alguna dedicatoria. Qué guay. Foto no se pudo llegar a hacer por la cantidad de gente que estaba ahí. Hay gente que sí que lo hizo, pero, claro, ahora has tocado este tema ahí, la anécdota divertida es que, claro, vas allí a Japón, no ves a Kojima en ese evento, pero lo viste... Yo lo vi allí, de casualidad. Lo viste el año pasado. En Barcelona. Exacto, sí, sí. En tu ciudad, prácticamente. Sí. Al que vi, bueno, había un torneo de Street Fighter. ¿Quién estaba por ahí? Daigo Muehara, el famoso The Levo Moment, el famoso... Ah, pues yo no lo vi. Estuvo allí. Pro Player, sí, sí. La anécdota divertida es que, esto son anécdotas personales, pero creo que también puede ser, ¿no? Se aporta un poco al contenido. Es que realmente, a Daigo me lo encontré literalmente en el lavabo. ¿Sí? Meando, sí, sí. O sea, lo típico que estás ahí, te vas a la pica, haces un vistazo rápido, y dices, coño, si este... Te ganó, te ganó. Si este tío le está meando. Meó más rápido. Sí, sí, me ganó manejando el stick. Y, no, hice ahí un cancel combo. Y, entonces, ostras, no me lo pensé porque lo vi asequible. Oye, tal, dije en inglés una foto, tal, el tío es súper amable, súper simpático. Qué guay, tío. De hecho, incluso me permití incluso llevármelo, así como acompañado con el brazo, o sea, que en otro momento igual sería impensable, ¿no? Le echaste ahí... Y, claro, yo vi donde estaba el colega Álvaro, también sabía que... Le gustó mucho a Álvaro, le gustó mucho el voz de lucha. Estaba mago, bueno, ahora es un poco, hay un tema ya muy pro playing, de... Sí, es un nicho concreto de voz de lucha, sí, sí. Pero bueno, un saludo a Álvaro, que le estamos dando mucho el abrazo al pobre, sin querer luego los escucharán a lo mejor, ¿por qué me metéis en estos rollos? Pero ha surgido así, estuvo ahí y tal. Bueno, la verdad es que cada viaje fue, pues, principalmente gracias a él. Además, él es muy aficionado a los salones arcade, pues, visité unos cuantos clásicos muy conocidos de allí, me encantaron. Bueno, eso ya daría para otra charla. Otra charla igual hacemos, ¿no? Y aparte, lo que has dicho al principio tú, recuperando un poco, que Álvaro, en este caso Álvaro, pero ir a Japón la primera vez con alguien que ya ha estado, pues, es muy bueno, ¿no? A ver, sí, pero no, es una ventaja, pero ¿qué pasa? Como vas un poco guiado, esa persona sabe dónde vas, a veces encuentras a faltar un poco el espabilarte. Claro, buscarle toda la vida. Sí, pese a, pues, por ejemplo, exacto, decir, sí, ahora es muy diferente también, ahora coges un blog, un maps, un no sé qué, y ya te lleva automáticamente, ¿no? O Gaikant también te recomienda, Ruta, ahí está, no, pero en general, muy bien, y con ganas de volver, no sé cuándo, cuando pueda, cuando esto, como muchos oyentes. Dani, yo creo, estamos grabando esto, amigos. Como muchos oyentes que se les pondrán los dientes largos a pensar que... ¿Cuándo podremos volver, Dani? Sí, podemos volver y todo. No, yo creo que en breve, a ver si tenemos suerte el tema de la pandemia, estamos grabando esto, bueno, estamos grabándolo en mayo de 2021, yo creo que esto lo tendréis de aquí un dos, tres meses, porque yo tengo ahí, sabes, mi cola de episodios y mi programación, pero yo espero que, no sé, que a ver si para finales de este año 2021 o incluso 2022 ya Japón se digne un poco, o haga un esfuerzo por abrir las puertas a extranjeros, al menos en cierta medida. De hecho, Dani, no sé si lo sabes, hace pocos días ya en España se permite a los japoneses volver a viajar a Japón. No sabía. Sí, hace muy pocos días. Se permite, como otros países, que ahora de cara a este verano 2021 han abierto un poco las puertas al turismo. a nivel económico. Correcto, pues no se exige PCR y demás medidas. A ver si podemos ir a Japón, los amigos que nos escuchan y tú tienes muchas ganas de volver. Yo lo disfrutaremos mucho más después de todo este parón y esta incertidumbre sobre todo a la hora de pensar qué va a pasar, qué nos van a exigir, nos tiraremos años o no. Bueno, yo creo que lo disfrutaremos todo mucho más. Y tanto, Dani, muchas gracias por estar aquí, tío. Llevamos casi 35 minutos con la tontería, somos unos pesados. ¿Volverás a Gaikan a este podcast? Por supuesto. Hombre, me ha quedado en el tintero hablar de juegos retro, hablar de comparativa de, por ejemplo, precios. Vamos a sembrar en otros próximos Gaikan. El problema de los extranjeros que van allí que son vendedores holandeses, alemanes, con todos mis respetos. Y españoles, como yo era. Y españoles. No, pero ir allí sobre todo un poco a hacer esto, a comprar a lo loco allí. a esto. Pero bueno, en general... Ya hablaremos porque es un tema interesante. Dani, hemos dejado unas y varias cosas que te quiero preguntar de tu único viaje de momento, pero quieres volver. Si te apetece, volveremos en un futuro episodio y nos cuentas más cosas. Hemos dejado un poco ahí una siembra, hemos dejado un poco ahí un cliffhanger. Sí, encantado. Mira, yo, como te comentaba antes, offline, sin micro, no estoy acostumbrado a hacer ningún podcast. De hecho, escucho muy poco. ¿Nunca habías hecho ningún podcast, Dani? A ver, sí, con los amigos de Kill Beats en la época de los eventos de Nark and Pixels, que algunos conocerán en Barcelona. Pero bueno, era un nivel un poquito más masivo, con más gente, así más personal, yo lo prefiero también, porque muchas veces en según qué contexto, cuando hay mucha gente hablando, a veces no te concentras. Bueno, eso es diferente. Eso ya depende de las tablas de cada uno y tú, como bien sabes, pues a veces uno tiende a ser un poquito más reservado y a veces prefieres una dedicación. ¿Te ha gustado aquí estar en Gaikan un ratito? Me ha encantado. Sí, me ha encantado. Muchas gracias, tío, volveremos pronto y muchas gracias por estar aquí. Igualmente, un placer y un saludo a todos los oyentes. Exacto, Dani volverá de nuevo por aquí, ¿verdad? Y espero que hasta la próxima si no me habéis odiado antes por hablar. Supongo que llegarán comentarios positivos, Dani, eso sin ningún problema, ya lo verás. De acuerdo. Eso es todo, amigos, aquí lo dejamos, estamos tranquilamente aquí al sol tomando una cerveza sin alcohol o esto que es, una fanta o esto que es. Estamos aquí en mayo, un día soleado, estamos aquí en estos hospitales, de hecho, Dani, estamos aquí. Pensaba que era la sede de Google. Sí, estamos en un sitio muy especial, los oyentes estos totalmente anti-podcasting porque no ven nada, pero estamos en un sitio que no parece que estemos aquí, es una cosa muy rara, la verdad sea dicha, pero nos vamos a despedir y volveremos pronto y eso es todo, amigos, eso es todo, espero que os esté gustando la tercera temporada, espero que podamos viajar pronto a Japón como comentábamos antes y de mientras, si no, pues traeré y traeremos contenido aquí y hablando de Japón, sea aquí en España, sea hablando con amigos en conexión, incluso desde Japón, con conexión hoy en día que es tan fácil poder grabar y comunicarnos con otros países y demás, pero bueno, esperando a que nos dejen volver al país de su naciente y de mientras, pues haciendo un poco aquí de abuelos, cebolletas y recordando nuestros viajes anteriores, en este caso de tanto tiempo a, que nos hemos remontado unos cuantos años. Muchas gracias amigos, ya sabéis, podéis volver pronto aquí en Gaikan y siempre agradezco muchísimo que estéis. En la próxima, evidentemente, tocaré el detalle, la anécdota del contador de radiación. Ah, sí, mira, bueno, ha dejado aquí una siembra, esto es un cebo que se llama, ¿no? Sí. Bueno, año 2012, coming soon, Daniel nos contará su experiencia con el tema de contador de radiación, lo dejamos ahí, ya los oyentes ya se harán una idea de qué podía ir el tema y a ver si les apetece. Con las fechas seguro. Sí, yo creo que sí, atarán cabos rápido. Eso es todo amigos, muchas gracias Dani, muchas gracias Tomodachi, nos vemos pronto aquí en Gaikan Japan Limited Podcast. Arigatou saimashita. Tú te despides en japonés. Eh, ostras. Esto como es, ¿no? Yo solo sé saludar. ¿Esto se ha apagado el tuyo? Porque estamos aquí grabando... Hostia, no jodas. No, pero simplemente se habrá bloqueado la pantalla, espero que esté grabando todo. Sí, sí. Vamos a guardar los archivos. tú mismo. 26 minutos. Haz una cosa, sí. Ahí a lo mejor sí que tendrás que tirarme un poco de la lengua en según qué momento. sí. Porque a lo mejor me quedaré un poco así o no, igual, es que no sé, depende. Sí, no, ya verás, yo creo que bebe cervecita, bebe cervecita que va bien siempre. Eso siempre es bueno. Eso es verdad, sí, sí, exacto. Como mola, nunca lo había hecho así con esta aplicación. El agua estropea los caminos, pero la cerveza no. Eso va a salir también. Ah, vale. Eso va a salir ahí, clac, eso mola. Sonido de... Ah, un plan de inicio, ¿no? Ah, ha salido un poco. Ay, ay, ha habido corredumbre. Ha habido ahí tema. Pues bueno, luego nos denuncian aquí con la mascarilla y todo esto. No, pero aquí ahora mismo no hay nadie. Vamos a darle caña. Tiene un poquito de aire, así que... Pero bueno, no, esto no entra, esto no es algo... Muy buenas, bienvenidos amigos, bienvenidos tomodachis a Gaikan Japan Limited Podcast. ¿Cómo estáis? ¿Cómo os encontráis? Bienvenidos a esta tercera temporada donde ya sabéis que no puedo viajar a Japón y tengo que grabarlo aquí en Barcelona, pero no pasa nada porque sabéis también que estoy con amigos, en compañía de buena gente, de amigos relacionados con Japón y me viene bien porque puedo grabar aquí...